Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la fiesta Vamos al amor Vamos a la playa Vamos a la fiesta Vamos al amor Vamos a la fiesta Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la fiesta Vamos al amor Vamos a la playa Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Opa ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos al amor!